Amigos, les saludamos desde Santa Cruz de la Sierra para entrevistar a un boliviano por el mundo. Ha vivido muchas décadas en Gotemburgo, Suecia. Él es Richard, con quien vamos a estar conversando, cocinero profesional y que ahora apuesta por Santa Cruz. Cambió Gotemburgo por Santa Cruz de la Sierra para apoyar profesionalmente como cocinero en un emprendimiento que nos va a mostrar en este momento. Hola Richard, Richard Astulla, boliviano por el mundo, ahora boliviano en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo estás? Dame la mano, hermano. ¿Cómo estás, Hector Hugo? Buenas tardes, gracias por venir. De mucho tiempo, ¿no? Te entrevistamos en Gotemburgo, donde hacen los camiones polvo. Tú estabas bailando la morenada. Sí, exactamente. Ahí fue cuando la primera vez que me entrevistaste, justamente en el Carnaval de Gotemburgo. Ahí estoy viendo tu camisa de cocinero, Gotemburgo Stad, en la ciudad de Gotemburgo. ¿Qué sobresale de Gotemburgo, aparte de fabricar los camiones Volvo? A ver, cuéntame. Bueno, Gotemburgo es una ciudad donde, como tú le dijiste primero, que fabrican la fábrica de camiones Volvo, y que también tiene un carisma muy grande la gente de allá. Es muy amable y muy sociable. Bueno, tú has dado el cambio de Escandinavia a Santa Cruz. Apuestas por Bolivia como cocinero profesional. ¿La ubicación en la que estamos y dónde se encuentra el Huichilo Restaurante? Bueno, el restaurante se encuentra acá, en la Avenida Alemana, sobre la Avenida Alemana, entre Tercer y Cuarto Anillo. Exactamente, se entra a unos 20 metros a la calle Capitán G. Moreno, y ahí lo va a ver una barra verde. Ahí es el restaurante Don Huichilo. Bienvenidos, los esperamos. Richard, ya estamos en tu restaurante Huichilo. Primeramente, ¿por qué Huichilo? A ver, cuéntame. Huichí en quechua significa una cosita, un cantarito, así una cosita panzonita. Y como yo era gordito, me decían Huichi. Y de cariño lo aumentaron en lo. Y así, Huichilo, me dijeron. Bueno, y Huichilo, ¿de cómo emigras a Suecia, a Gotemburgo? Bueno, el azar de la vida. Siempre quise salir desde muy joven. Quería ir a Estados Unidos, no se me dio. Y después, justamente un amigo que vive allá, vino a Cochabamba y le dije qué tal es allá. Y me ayudó. Me colaboró con la vice, con el permiso. ¿En qué te desenvolviste allá? Bueno, a un principio compraba y vendía camiones. Después también manejaba los camiones. Claro que allá lo aprendí a manejar los camiones. Yo no sabía manejar camiones, solo auto. Y después entré a hacer un curso de cocina, aprender el idioma, estudiando en la escuela de Biosgorden, la cocina. Después trabajé en la cadena Scandic. Y siempre nos mandaban a un lado, a otro lado. Nos preguntaron si podíamos trabajar en un solo lugar o poder ir flexibles. Y bueno, se dio y muy feliz de estar allá. ¿En qué países has trabajado para la cadena escandina? Bueno, empecé en Gotemburgo. ¿Suecia? En Suecia, Gotemburgo. Y después me mandaban a Noruega, Trolgetán, Oslo. Después me mandaban a Helsingborg a Finlandia. Y Schopenhound en Dinamarca. Pero eran opcionales. Eran dos meses, un mes. Depende para no aburrirse en un solo sitio. Es la estrategia que ellos usan para que uno se sienta mejor y conozca mucho mejor a sus camaradas de trabajo. Bueno, has vivido y trabajado en la ciudad donde fabrican los Volvos. Vamos a volver a esto porque en Bolivia se maneja más Volvo que otro camión, ¿no? Entonces, si se habla de Volvo, siempre el transportista boliviano, la gente está atenta al Volvo. Más o menos, ¿cuántos bolivianos conoces que trabajan en Volvo? ¿Quién nos puedes hablar de Volvo en Gotemburgo donde tú has vivido? Bueno, Volvo es la primera empresa que tiene Suecia. Es la empresa más grande, en sí saca el nombre por todo Suecia y es especial Gotemburgo. Hay los bolivianos que llegaron, entraron a trabajar en la fábrica de Volvo, haciendo los cursos que se tiene y exige para poder trabajar. Volvo está en Gotemburgo. Es un... parece una ciudadela, es inmensa. Es muy maravilloso. Tuve la oportunidad de entrar a visitar, ahí mismo lo hacen los camiones. Y también hacen los autos, que son uno de los mejores autos que hay en el mercado. Te presento a mi esposa, Silvia Peña. Es mi compañera y la que da el gusto bueno, el gusto bueno en la aprobación para la comida. Señora Silvia, ¿cómo está? Mucho gusto, deme la mano. Usted toda una vida por Suecia, ¿no? Una cruceña en Gotemburgo. Sí, efectivamente, salí a Suecia, pero... Salí de Bolivia, pero Santa Cruz, más que todo, no salió de mí. Ha estado bailando hasta morenada en Gotemburgo. Sí. Como buena boliviana. Tobas, Tincus, Morenada, Caporale. Hemos enseñado incluso a bailar. Al mismo tiempo que aprendí, he enseñado a los jóvenes extranjeros que se unían a nuestra asociación. Usted ha estudiado en Suecia, es profesora en Suecia. Sí. Hábleme de su carrera profesional, por favor, brevemente, para que la gente la conozca. Allá en Suecia hay un sistema de dos profesores en clase. La una es la profesora de las materias y la otra es la pedagoga en Psicología y Tiempo Libre. Entonces, yo soy la pedagoga, psicopedagoga en Tiempo Libre. En sueco se llama Fritis Pedagoga. Entonces, trabajamos a la par con la otra maestra de la clase. Y soy la que cubre, se diría, el kinder por la tarde. Porque los niños están en una educación integrada que empieza desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, yo comienzo mi trabajo a las 9 de la mañana y me quedo con ellos hasta las 5 de la tarde con otros pedagogos también. Claro, como es costumbre nuestro silpancho cochabambino de carne, no de carne picada. ¿Y en Suecia hacías alguna especialidad boliviana para los yactamasis? Sí, Victor Hugo, allá hacía el chichardón cochabambino. Tenía mis peroles, tenía todo, hacía con unos amigos. No sé si me está viendo el Chato Edwin, Carcas, mis dos ayudantes, si les quieran. Y bueno, también me decían hasta Mr. Chichardón, porque hacía el mejor chichardón que podían comer allá en Gotemburgo. Según lo que ellos decían y me sentía yo muy feliz. Exactamente, Victor Hugo, en Gotemburgo hay el carnaval de Gotemburgo, como dicen, es de la ciudad. Y ahí fue la primera vez que me entrevistaste ahí con el grupo de Morenada Isperial Gotemburgo. Ahí estamos viendo, vamos a ver esas imágenes cuando estás bailando la Morenada con banda. Bueno, primeramente, bienvenidos acá a Gotemburgo. Aquí tengo una pequeña entrevista con los amigos de Bolivianos por el Mundo. Yo me llamo Richard Asturias Rojas. Nosotros queremos, estamos invitando y queremos transmitir nuestra cultura volcrónica que tenemos mediante la Morenada a través de aquí en Suecia. Queremos que nosotros tratamos de mostrar lo que somos, lo que tenemos, con todas nuestras costumbres y todo. Acá tenemos una buena, una linda banda y ahora vamos a repetir el carnaval de Gotemburgo para que vean cómo es nuestra cultura boliviana. ¡Que viva Bolivia! Ahora vamos con el pique macho. Con el pique macho, exactamente, el trugo. Aquí estamos preparando el pique macho para que se pueda degustar. Al estilo de huichilo, ¿no? Sí. Ya casi, ya casi terminaba el pique, el pique macho, Richard. Sí, sí, ya, un poco, falta lo esencial, la clave. El locoto. El locoto. Y luego, aquí vas a disfrutar de este pique macho al estilo de ton chilo. Espero que sea de tu grado, que lo disfrutes. Él es Richard, cocinero profesional en Suecia, ha trabajado en Dinamarca, en Gotemburgo, varios países de Escandinavia, y ahora él apuesta por Bolivia. Ha dejado Gotemburgo, ha hecho el cambio por Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo te sientes con ese cambio? Son los primeros meses, seguramente es un cambio muy grande, muy diferente, pero el amor a la patria, el amor a la tierra, te impulsa a seguir adelante, me imagino. Sí, bueno, en realidad yo soy de Cochabamba, después de 20 años allá, como se puede decir, la mitad de mi vida. Y mi esposa es de acá, y siempre extraño, bueno, uno extraña la tierra donde nació, extraño todavía un poco Gotemburgo también, Suecia, los amigos. Pero a la vez estoy feliz porque estoy cerca de mi familia, cerca de amigos de infancia. Y mucho más feliz porque estoy haciendo lo que siempre he querido, siempre he querido tener mi propio restaurante, hacer mis platos de comida. Y dar a la gente, lo mejor que tengo para que la gente disfrute de la comida. Bueno, Víctor Hugo, un pique macho, al estilo Cochabamba, no es pique macho, sino se prepara el preparado criollo, que lo llaman. A ver, ¿cómo es eso? Se pone unas yacuitas, se pone unas yacuitas, un vaso, se pone el vinagrito. Ahí está, yacua, vinagre, un poco de aceite, sal, cerveza paseña. Una cerveza paseña, no hay la quiña porque no hay. Una cosa después me vas a explicar o me explicas mientras ahí está. Y esto lo echamos por aquí. En Suecia hay que tener un carnet para comprar alcohol, ¿no? No es como aquí te vas al mercado, a las coqueras y te compras alcohol cuando quieras. Se tiene un carnet, ¿no? Para comprar un determinado cupo de alcohol por semana o por mes, algo así. No, 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 eso no. El carnet es para los alcohólicos. El gobierno allá a las personas alcohólicas les da un carnet, como justamente dices, que es para un cupo diario que ellos tienen. Si no me equivoco, creo que es un litro de cerveza lo que el gobierno les paga. Pero sí, el monopolio de la venta de bebidas alcohólicas es detestado. Y hay solamente lugares, los restaurantes, de cierta hora, a cierta hora que están autorizados para vender alcohol. Y los, eh, uno puede ir a comprar si es mayor de 18 años. ¿Al supermercado? Eh, se llaman los Sistema Bologna. Ah, ah. Son almacenes, son vallazol. Ah, perfecto. Cualquier tipo de bebida, por ejemplo. Aquí si el gobierno tendría que subvencionar a los chupadores, él requiera. Y está ya en mierda. Más o la de de externa. Aquí está el riquísimo silpancho que va a delustar. Espero que le guste, que sea de su agrado. Adrián Antezana, chef de cocina, familia también de nuestro amigo Richard. ¿Qué es lo que estás haciendo, Adrián? Ahora estamos un poco alistando ya la sopita de maní. Y acá el picante de polo. Bueno, y dime, a la gente en Santa Cruz le gusta la sopa de maní, ¿verdad? Eh, sí, es una de sus sopas más preferidas. Les agrada mucho el sabor, ese sabor cremoso que tiene el maní. Eso es lo que les llaman mucho. ¿Tú eres cochabambino? Claro, de nacimiento. Chef de cocina. ¿Dónde estudiaste por allá? Yo estudié en el Instituto Igla, en la ciudad de Cochabamba. Bueno, en Don Huichilo ya estamos llegando a la parte final, pero todo siempre tiene que ser sabroso. Es la hora de hablar acerca de la sopa de maní, el charque, el picante. A ver, Don Huichilo, ¿qué tal hacer estas especialidades ahora en casa? Porque antes lo hacías en Suecia. Sí, sí, allá en Suecia servía, venía bastante la gente a servirse. Me gustaba mucho, pero ahora ya toca hacer ahora en casa ya también, para que degusten aquí los que vengan y tengan la oportunidad de visitar el restaurante. ¿En qué lugar estamos exactamente? Acá en Santa Cruz, estamos Santa Cruz, Bolivia, en la avenida Alemania, entre Tercer y Cuarto Anillo, calle 12, Capitán G. Moreno, el número es 3025, el número de teléfono 375-3301-86. Bueno, a ver, Adrián, presentemos esos platos. Bueno, acá tenemos el picante de pollo, uno de los más llamados en el local, uno de los más pedidos. También tenemos el picante de lengua, que justo ya se terminó, se nos agotó. También tenemos el charque, muy crocante, acompañado de queso, huevo, papa y mote. Y no puede faltar la sopa de maní, que a todo el mundo le gusta. Silvia de Santa Cruz, Richard de Cochabamba, esposos que han vivido décadas en Gotemburgo, Suecia, se despiden aquí en Bolivianos por el Mundo, desde Santa Cruz. Ellos apuestan hoy por Santa Cruz. Silvia, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a usted por haber venido a nuestro restaurante y apoyarnos de esta manera, a su modo, y los esperamos nuevamente. Saludos a Gotemburgo, Suecia. En su idioma, entonces, por favor. Gracias, Richard. Hasta la próxima. Bueno, pues, Víctor Hugo, gracias por la visita. Espero que te haya gustado lo que preparé y siempre esperando con los brazos abiertos a todos los que quieran venir a disfrutar nuestra deliciosa comida. Y no hay más que decir, pues, Los amigos de Suecia, si vienen a Bolivia para en Santa Cruz, pueden venir a comer primero, ¿no? A cualquier hora. Ah, claro. Los amigos que vengan, lleguen a Santa Cruz, aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos y darle lo mejor que tenemos. ¿La dirección? Avenida Alemana, entre Tercer y Cuarto Anillo. La calle se llama Capitán Gregorio Moreno y el número 3025. Muy fácil de dar. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Bolivianos por el grupo. Una idea de Víctor Hugo Burgos Pereira.